Déjame que te cuente un cuento de buenas noches para niñas rebeldes. Erase una vez un país que tras un invierno rojo sufrió una sedia y casi sin querer llegó una primavera con una esquina rota. Los hombres buscaban el sentido a esta noche eterna que les privó de un último adiós y de la ridícula idea de no volver a verte. Esta historia parecía interminable. La gente iba y venía sin hacer caso a los médicos ni a las enfermeras. Por suerte, la ceguera terminó y el mundo dejó de estar escondido. Llegó la metamorfosis. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Teníamos el mar, teníamos el sol, teníamos a nuestros amigos. Éramos cometas en el cielo, en un mundo feliz. Oh capitán, mi capitán. No hay cuento perfecto, sin cicatrices. Pero no olvides que siempre, donde quieras, la sombra del viento te llevará a un lugar a donde ir. Juntos, nada más. Resiliencia. Así es como termina los días sin ti. Posdata. Te quiero. Lo esencial es invisible a los ojos.